No hay intención, no hay pensamiento, está ella, música, en su geometría o su matemática o su abstracción, lo que sea. No hay pensamiento, está ella, música, en su geometría o su abstracción, lo que sea. No hay pensamiento, está ella, música, en su geometría o su abstracción, lo que sea. No hay pensamiento, está ella.